Vale, yo agarro entonces y Cuco muerde Ahí va, ahí va Yo lo tengo agarrado, lo tengo agarrado Cuidado, eh Cuidado, coletazo Se va, se va, se va Vamos, vamos, a saco, a saco, a saco Vale, se la ha cargado, se la ha cargado Sí, sí, iba, iba yo también a saco Vente a ponerme el cuerpo, vente a ponerme el cuerpo ¿Sí? Sí, 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 antes de que te vea lo que está bebiendo Sí, 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 le vas a enganchar, le vas a enganchar ¡Presa, mala faca! ¡Presa, mala faca! ¡Ja, ja, ja, mala faca! Las ahoga, ¿no? Yo creo Sí, debajo del agua le ahoga Tengo esta mira aún, eh Se murió ¿No? Sí Ha sido buena jugada, eh Estoy infumado Pero mira, la moda que tenga a veces, eh ¡Que no, mala facas! Y la habrá dicho ¡No! Bye! Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.